El director deportivo de Cruz Azul, Eduardo de la Torre, evitó comprometer al equipo en busca del tan ansiado título del fútbol mexicano, al asegurar que los cambios efectuados para el torneo Apertura 2016 conforman un plan a largo plazo. Refuerzos que vienen con la idea de la competencia interna y refuerzos que son proyectos a futuro. Entonces en esas tres partes creo que lo que buscamos se logró, estamos muy contentos, por igual a los seis se les va a exigir, por supuesto, pero entendemos que no solamente es esta temporada sino que pensamos construir un equipo para futuro también. En rueda de prensa mencionó que con la plantilla armada, la cual incluyó la salida de ocho elementos y la llegada de nueve jugadores en total, se cuenta con un gran cuadro, sin embargo por ahora no piensan en ir por el campeonato. Nosotros esta temporada con la gente que llegó, con la gente que ha llegado hace seis meses que esperamos un mejor rendimiento este campeonato, más los que ya vienen estando temporadas atrás que viene siendo la base del equipo, creemos que podemos ser altamente competitivos y nuestra exigencia va a estar, no quiero decir que solamente con la calificación, sino va a estar semana a semana demostrando de qué puede ser capaz este equipo manteniendo en los primeros lugares y ya cuando se acerque el momento opinar de objetivos más altos. Explicó que en el caso del entrenador Tomás Boy, a quien únicamente le queda este torneo de contrato, no es cuestión de que se le tenga paciencia o no, sino que se le va a dar confianza al proyecto. Notimex